Haz uno de la Lebron Alfonso Alfonso papi, haz el de la Lebron Uno de la Lebron Haz uno de la Lebron y de R8 please Al de la Lebron Pa' cuándo Yes, a petición de todos ustedes Madafaka Hola que tal mi gente Una vez más Alfonso Y estos son 7 datos curiosos Que quizás no sabías de la Lebron Quédate conmigo hasta el final del video Y disfruta de cada una de estas cosas Así que mi gente Comencemos Pamela Lebron Mejor conocida como La Lebron Esta chica nació en Cristo Rey El 28 de Marzo del 2002 Actualmente Ella tiene 7 hermanos Por lo cual ella es quien ocupa El puesto número 6 entre ellos Y ellas O sea que ella es la penúltima de todos Número 1 La Lebron inició sus estudios Desde su pequeña edad O sea a corta edad En la escuela básica La Milagrosa Esta escuela está situada En la calle número 1 En Cristo Rey Acá mismo en Santo Domingo Actualmente ella continúa Con sus estudios Y está ya en bachiller Por lo cual ella su bachiller Lo está haciendo En la escuela llamada Los estudiantes Así mismo Suena raro Pero así se llama Los estudiantes Ella también afirma Que tiene un técnico En filosofía Y sociedad Y también Que tiene dos años De inglés Oh fuck you Por razón es que ella En los fritales Habla un inglés Un inglés machucado Un inglés Madafaca Conchale Número 2 Para los que se preguntan Que si a corta edad Se puede trabajar Y estudiar Y se preguntan Que si es lícito Bueno Pueden que existan Algunos trabajos Que te permiten estudiar Y trabajar a la misma vez Sin ser un esfuerzo Bien grande En tu vida Siendo pequeño O sea Hay trabajos Que tú siendo pequeño Te pueden ayudar Como un aporte O una experiencia Ya para el futuro En este caso La Lebrón Cuando era pequeña O sea Un poco más pequeña Aparte de estudiar Ella trabajaba también ¿Y en qué trabajaba La Lebrón? Pues déjeme decirle Que ella trabajaba En un salón de belleza ¡Wow! ¡Woohoo! Sí La Lebrón trabajaba En un salón de belleza En el cual Dicho salón Ella daba utilidad A varias funciones Como las cuales fueron Pues Ella ponía rolos Lavaba cabeza Pasar la plancha Y el blubber O el secador Como le digan Yo no sé What fucking No sé cómo lo hacía Pero sí se esforzaba Por hacerlo Me imagino yo Ni cuánta cabeza Llegó a quemar A Lebrón Con el blubber Pero aparte de eso Saben que hay muchas funciones Que nosotros Nos hacemos por obligación Ella dice Que una de las cosas Que menos le gustaba Cuando ella estuvo Trabajando en el salón Era lavar la cabeza O sea Lavarle la cabeza A la persona Porque me imagino Que eso era Porque alguna cabeza Llegaban Toda sucia Y vaina Con capa Más capa Que Superman Agua fucking Número 3 Algo que quizás Lo sabían Pero no muy a menudo A pesar de las palabras Que la Lebrón Le corrigen Que dejen de decir En los fritales O sea Las malas palabras Y todo eso Madafaka En realidad No sé a qué se debe eso Porque hasta donde sabemos La Lebrón Y su madre Son de creencia cristianas Si Así es La Lebrón Comenzó a asistir A la iglesia A los 12 años de edad Llegó a ser bautizada Y duró Dos años En el camino Del Señor Y por mala suerte De la vida Se descarrió A los 14 años De edad Pero Ella afirma Que en ese proceso Que estuvo en la iglesia Estudió música Por un periodo De un año y medio Así que ya saben Ya saben De dónde proviene El tanto De que Lebrón Sepa entonar Y que a muchas personas Le gustó Como ella cantó Cuando Alfonso Le hizo la entrevista O sea Yo soy Alfonso Yo soy un negro Bien bello Pero ya saben De dónde proviene El tanto El éxito O más bien Que se diga El talento Que ella tiene Para cantar Así es Ella estudió música Número 4 A los 16 años De edad Ella tuvo Su primera Colaboración musical Y algunas canciones Que a esta fecha Quizás no estén En Youtube Pero sí Lebrón ya tiene Algunos temas Que están ya En proceso Y que algunos De ellos No están subidos Una de las canciones Que ya La Lebrón Tiene Que es una De las primeras Para mí Como colaboración Es El quisquellano En el quisquellano Freestyle La Lebrón A dicha edad Apareció En su primer visual Por lo cual Muchas personas Quedaron asombradas Y le gustó Su participación Ahí le dejo Un poquitito Del quisquellano Para aquellos Que no lo hayan Escuchado Yo lo dudo Que no lo hayan Escuchado Pero escuchen Bien Que tal suena Ella En una música Número 5 En la vida Tenemos algo Aunque algunas personas Digan Cuando están peleando O discutiendo Dicen Que yo Yo no le tengo miedo A nadie Pero si Todos en la vida Le tememos O le tenemos miedo A alguien Tememos y tenemos miedo De lo mismo Si Aunque sea un poco Pero para la Lebrón Uno de sus mayores miedos En la vida Según ella Me lo afirmo Es el de no llegar A desarrollar La madurez Y la capacidad Posible Ya ustedes juzguen Ahí Cuando le dicen Niña inmadura Y cosas así Ella quizás tenga Cada uno Esa cosa pendiente Y ella dice Que ella quisiera Madurar En muchas cosas Y que se esfuerza Cada día más Por hacerlo Así que si tienen Algún consejo Bueno para ella Algo que la pueda Elevar Y ayudarle Pues ahí están Las puertas abiertas Ayúden Las madafacas Número 6 Si algún día Estás pensando Casarte O tener algo serio Con una de las Freestaleras Y no sabes Con quien sería Bueno Unas de las Freestaleras Ejemplares Para mí Y para ser Compañera A una persona Adivinen Es la Lebrón Madafaca Yes Un aplauso Ella me confirmó Que aparte De Freestalera Es una buena compañera De eso Lo juzgarían ustedes No yo Ella afirmó Que sabe cocinar Y que le encanta Mucho eso De la cocina Así que Una mujer Que sepa cocinar Ya ustedes saben Madafaca Métanse ahí Lo que tenga la oportunidad Le voy a dejar El whatsapp de ella No mentira Ya ustedes saben Mi gente Ustedes no van a pasar hambre Si se casan Con la Lebrón Y Ella dice Que lo que más Le gusta cocinar Es Arroz con chuleta What fucking Hasta a mí Me dio hambre También su comida favorita Es el frito con chuleta O tostones con chuleta Si frito y tostones Son lo mismo Número 7 Para los que estaban pensando Que los Freestaleros Solamente son calle Y calle Y calle No Tengo para decirle Que hay posibilidad De que muchos De los Freestaleros Que ustedes vean En los Juntes Que sean locos Con tipo de música De la calle Y que tengan Doble personalidad Por ejemplo En el caso De la Lebrón Que pensáis A la Lebrón Así como la ven A la Lebrón Le encanta mucho El género de salsa Ya ustedes saben A la Lebrón Le encanta escuchar salsa Y uno de sus De sus artistas favoritos En la salsa Es adolescente Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión La Lebrón se esfuerza Cada día más Por salir adelante Y su deseo personal Y para ella Es estar en uno De los escenarios De rap dominicano Representando Ya lo saben Más o menos Como en los premios Soberano Y en cualquier otro Tipo de evento Así que ya saben Si algún día Quieren conocer A la Lebrón Y saber un poquitito Más de ella Vayan con un musicón Y una salsa Y vayan con un plato De frito con chuleta Y todas esas cosas Así por el estilo Pues Pues Bien mi gente Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Estas 7 curiosidades Recuerda seguirme En mis redes sociales Como Facebook E Instagram Arroba Alfonso Elpríncipe El negro Más bello De YouTube Madafakas Ahí estarán atentos A cada una De las cosas Que tiro en el canal Vamos a mandarle Saludos A cada una De las personas Que están atentos Al canal Que comentan Que dejan Su chido like Y que están suscriptos Mi gente Saludos Para Edwin Quintana Para Alfri José Para José Antonio Mauricio Santana Y también Para Angelo Rodríguez Y un saludo especial También para Neideilin Bernal Si Neideilin Bernal Que siempre Está activa Con el canal Gracias por estar activa Madafaka Se les quiere Gracias por estar atento Al canal Y por Tú sabes Están Madafaka Mente Atento A todas las cosas Mi gente Esto es Alfonso Elpríncipe Muchos besotes Hasta la próxima Y bye Nos vemos En el próximo video Mi gente Chao Chao Matafaka Matafaka